La Secretaría de Bienestar Social de Tuluá realizará una campaña dirigida a los adultos mayores. Si usted se quiere sumar a esta, aquí le contamos cómo puede hacerlo. En este momento estamos haciendo una campaña de solidaridad para todos nuestros adultos mayores de la Casa de los Abuelos. Como bien sabemos, los centros de protección para el adulto mayor reciben o recibían donaciones de entes particulares, lo cual se ha visto afectado obviamente por la pandemia y los estragos que ha dejado en la economía de muchos de los donativos. Entonces estamos invitando a la comunidad y a todas las personitas que quieran participar a poner su granito de arena para el bienestar de nuestros adultos mayores en la Casa de los Abuelos. En las oficinas de la Secretaría de Bienestar Social se encuentra el buzón de ayudas para las personas que quieran aportar a esta campaña solidaria. Estamos recogiendo igualmente alimentos no perecederos, cualquier tipo de donación que quieran hacer. También se necesitan, pues si quieren donar medicamentos, pero en el momento alimentos no perecederos. Es muy importante tener en cuenta, revisar los productos que vamos a donar. Obviamente porque son personas y además son personitas adultas mayores que requieren unos cuidados especiales en su alimentación. La invitación es a donar lo que les nazca del corazón, obviamente revisando que todo cumpla, digamos, con un proceso higiénico y pues que puedan participar de esta linda campaña. Pueden donar cualquier alimento no perecedero y elementos de aseo para los abuelos del ancianato. Hasta las 5 de la tarde se recibirán estas donaciones. Las donaciones las estamos recibiendo aquí en la Secretaría de Bienestar Social CAC de Chiminangos, transversal 10, diagonal 22 esquina, igualmente en un horario de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluero Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.